Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, nuevamente vamos a trabajar una cabellera donde le vamos a hacer un permanente solamente en las puntas. Vamos a estar trabajando con un bigudí un poquito grueso y solamente vamos a dar unas tres vueltas porque esta cabellera está cortada como decimos nosotros aquí en melena y es una cabellera, su cabello es hembra, es demasiado delgado y queremos que le dé volumen. Entonces vamos a estar trabajando, vamos a ir bajando solamente en las puras puntas, vamos a estar colocando el bigudí. Este papel se llama papel punta y necesitamos que el cabello quede todo adentro para enrolar. Vamos a hacer este otro, que no vaya mucho a cabello para que nos quede bien. Pues bien amigos y amigas, esta es la forma del enrolado que le hicimos a nuestra clienta. Ya como les he dicho, ella es de pelo hembra, muy delgado y le vamos a dar volumen a ella. Y ahorita aplicamos esta solución de esta marca y por 45 minutos se debe de trabajar, se debe de dejar en la cabellera solamente las puras puntas para que dé volumen. Si ustedes se fijan, no está hasta la raíz. Y entonces ahorita le vamos a aplicar un poco más. Pues bien, ahorita vamos a aplicarle en cada rulo, en cada bigudí, este líquido, para dejarle 45 minutos. Pues bien amigos y amigas, es la forma que queda este permanente que nada más fue en las puras puntas para darle más volumen a su cabellera. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su amable atención. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. Suscríbete. A un corte de pelo en capas. Ya que...